Los científicos no siempre dicen la verdad. Veamos el caso de Civil Board. La ciencia está orientada a descifrar los misterios del universo. La investigación científica y su instrumento, el método científico, son los medios de que se vale la ciencia para descubrir paso a paso la verdad de los fenómenos naturales. El científico, manipulador de estos instrumentos, trabaja inmerso en un ambiente de imparcialidad, observando reglas precisas, analizando datos, hipótesis y estableciendo leyes generales. Sin embargo, muchos investigadores son propensos a la distorsión de distintos resultados y datos científicos para llevar a cabo sus objetivos en la comprobación de sus hipótesis. Los trabajos de BERT se basan en el estudio del cociente de la inteligencia, de los gemelos univitelinos, separados, es decir, de los gemelos verdaderos que por diversas razones han sido educados por familias distintas. Si los CI de tales parejas de individuos que tienen exactamente los mismos genes son similares, se debe a que la educación de distintos medios no repercute en las facultades intelectuales y por lo tanto es un argumento de peso para decir que la inteligencia depende de caracteres hereditarios. Las conclusiones de todos los trabajos de BERT apuntan en este sentido para él. El CI de los gemelos verdaderos, es decir, que vienen del mismo saco univitelino y que fueron separados a nacer, son muy próximos y por consiguiente la inteligencia se hereda. Al final de su vida, BERT, anciano y sordo, no estaba ya en condiciones de efectuar las pruebas de CI en las distintas localidades del país donde se encontraba. Separados los gemelos univitelinos, hizo ayuda de dos supuestas investigadoras. Publicaba estos trabajos con dos colaboradoras, Conway y Howard, de las que precisamente se suponía que realizaban las encuestas. Pero en 1976, Oliver Gilley, periodista del Sunday Times de Londres, afirmó después de una ardua investigación que estas dos colaboradoras solían existido en la cabeza de BERT. La aclaración de las inexistentes colaboradoras condujo a numerosos análisis de sus trabajos en los cuales se hallaron elementos, datos sospechosos. En sus cálculos estadísticos aparecieron extrañas anomalías. Como es de suponer, los gemelos verdaderos no son muy numerosos y BERT los fue encontrando, supuestamente distribuidos en distintas partes de Europa. La frecuencia fue más o menos así. Encontró 15 pares de gemelos verdaderos en 1943, 21 pares de gemelos en 1955, 30 pares más en 1958 y 53 en 1966. Pero, dato curioso, el coeficiente de correlación entre los coeficientes intelectuales resulta ser, en todos los casos, exactamente el mismo, 0.77. Pongámonos menos científicos, cerebritos. Es decir, que si BERT encontraba 100 gemelos reales, estos, en el 77% de los casos, es decir, 77 gemelos, tendrían un coeficiente intelectual idéntico. Es decir, que de 100 gemelos, 77 comprobarían la hipótesis de BERT de que la inteligencia es un factor que se hereda. Este coeficiente estadístico es altamente improbable. En el libro Inteligencia y Movilidad Social, realizado por el psicólogo norteamericano D.D. Dorfman en 1978, demostró de forma muy clara, sin duda alguna, que BERT fabricaba sus resultados. Es decir, que este científico, de alguna manera, trató de rehacer las investigaciones de BERT con algunos de los gemelos que fue encontrando, y resulta que los coeficientes eran nada similares. La prueba definitiva del fraude. Cólogo británico Leslie Harnshaw, en un libro publicado en 1979, en 1979. Paradójicamente, la hermana de Keith BERT había encargado en 1971 a este científico, también historiador de la ciencia, que escribiera la biografía de su hermano. Harnshaw era, en esa época, un gran admirador, y además, en el curso de su trabajo, Harnshaw tuvo ocasión de consultar la correspondencia de BERT y el diario personal que llevó durante toda su vida. Ahí encontró la confesión de sus fraudes, En diciembre de 1968, Christopher Jenks, psicólogo de Harvard, escribió a BERT para pedirle sus datos originales sobre los 53 gemelos verdaderos que vivían separados. En su diario, Burke consignó que pasó toda la primera semana de enero de 1969 calculando los datos sobre los gemelos para Jenks. Esto significa, evidentemente, que construía unos supuestos datos brutos a partir de las correlaciones que ya había publicado. ¿Pero qué lleva a un científico a realizar este tipo de fraudes? Los factores sociales que hay en las instituciones científicas seguramente tuvieron mucho que ver. En los sistemas de ciencia y su producción hay distintos sistemas de premiación. Los sistemas de premiación quiere decir que, en cuanto más publiques, más se te pagará. Por lo tanto, si un científico comprueba sus hipótesis y logra publicarlas con éxito y éstas se difunden entre su gremio, otorgará a él diversas prestaciones, también recursos, probablemente más proyectos, y así una vida académica con mayor éxito económico. Se supone que la ciencia tiene mecanismos para velar por la objetividad. Se supone que la ciencia trabaja por la búsqueda de la verdad. Realmente, esta es una construcción muy ideal de la ciencia. La ciencia está construida por el capital humano, también por instituciones y por individuos que tienen que trabajar, que tienen que mantener una familia, que tienen que pagar una educación universitaria. Y desgraciadamente, los sistemas de becas no son muy aptos. Una paradoja muy grande es que en 1967 el propio Burt analizó el modo en cómo la subjetividad individual puede falsear el trabajo científico. Esto quiere decir que Burt también se dedicó a estudiar en cómo la carga que tenemos como individuos afecta en la producción de conocimiento científico. Pensó en incrementar la importancia de nuestras propias demostraciones, el deseo de evitar los juicios o reserva y, quizá, por encima de todo, el deseo incesante de conciliar nuestras observaciones anteriores y las presentes de modo que se ajusten a nuestros principales deseos. Todo ello constituye tendencias naturales del espíritu humano, tan inconscientes como automáticas. Esto pide mucho tiempo y disciplina para hacer de un hombre un observador verdaderamente científico, objetivo y preciso. Parece que Burt de alguna manera trataba de justificar lo que estaba haciendo. Por otro lado, también parece que el científico estaba emitiendo una clase de disculpa enmascarándolo de un argumento psicológico y social. Sin embargo, no podemos obviar que el hecho de que solamente se cuestionara su trabajo científico hasta después de su muerte habla de que estaba rodeado de un panorama bastante criticable. ¿Cómo puede ser que durante toda una carrera de más de 40 años alguien logre mantener un fraude y los datos puedan ser así tal cual falsificados de manera tan obvia? ¿Tú qué opinas acerca de este caso? ¿Tiene a la mente algún otro momento en el que haya habido un fraude en la ciencia? ¿Conoces algún otro caso que se parezca a este? ¿Piensas que la ciencia es objetiva? ¿No te has suscrito? Por favor, ayúdame con ello. También, dale like a este video y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba nuevo contenido.